Imagínate por un momento destronar aún siete veces Mr. Olimpia después de perder a tu padre y pasar ocho años sumido en el alcoholismo. Convertirte en un referente del culturismo para que al año siguiente la federación en la que te alzaste como rey te dé la espalda baneándote de la competición. Todo esto el mismo año que contraes matrimonio y justo después de hacerte campeón del mundo una denuncia por violencia de género te hace perder todos tus patrocinadores destruyendo así tu carrera. El 6 de noviembre de 2021 antes de que se supiese la causa real de la muerte de Sean Roden se dijo de todo desde que se había suicidado hasta que los esteroides lo habían matado. Otros como Chris Aceto preparador y amigo sin embargo pronunciaron que realmente a Sean Roden lo habían matado el mismo día que el mundo del culturismo le dio la espalda. Hablar de Sean Roden implica contar una historia que sientes que está incompleta. Una vida de auténticos altibajos, idas y venidas. Alguien quien sufrió de todo pero que al mismo tiempo fue un talento atemporal, un físico estético que recordaba al mejor Flex Wheeler de los 90 en un culturismo que estaba siendo sustituido por la masa a cualquier precio. Sean Roden, también conocido como Flexatron, pasó sus últimos días envuelto en una trama de infidelidad, acusaciones y traiciones. Pero en medio de la tormenta, él declaró todavía esperar un segundo renacer. Sin embargo, dejó este mundo sin ser juzgado pero habiendo sido ya condenado. Pero más allá de los hechos, la historia de Sean Roden merece ser contada por todas las lecciones que nos dejan el camino. Empezando desde el inicio, desde su infancia. Desde la infancia de un niño pobre nacido en un pequeño pueblo de Jamaica y que soñaba con ser futbolista. A los 17 años, Sean Roden nos cuenta que su máxima aspiración era llegar a ser futbolista y jugar en un grande de Europa. Su primer contacto con el gimnasio fue en su equipo de fútbol. Le dijeron que debía ir a levantar pesas para volverse más fuerte para este deporte. Y es en ese momento donde Sean nos cuenta que no entendía cómo la gente podía gustarle ir al gimnasio. Lo vía como una tortura. En Jamaica tan solo tenían el críquet y el fútbol. Todas las mañanas iba al gimnasio pero a regañadientes. Sin embargo, en el 1990 Sean Roden se ve obligado a emigrar a los Estados Unidos. Teniendo todavía en su mente la idea de llegar a ser jugador de fútbol. En la high school formó parte de un equipo que según él fueron realmente buenos. Pero aún así nos dice que no encontró el trampolín de ascenso hacia el fútbol profesional que sí había en otros países. Y es aquí donde Sean empieza a darse bruces con la realidad. Más aún cuando sufre una lesión que lo incapacita por completo para seguir jugando al deporte que él tanto amaba. Sin embargo, lo que él no podía saber es que en este momento se estaba prendiendo la llama, el amor por la disciplina que sí le cambiaría la vida. No era la pena que iba a una mejora a través de la cabeza porque tenía un premio por cola para ganar el… Y, de acuerdo, después de que esto sucedió, me llamó un teléfono. Y dije, sí, he dicho, no, no 100% iba a ganar el año para ganar el ejercicio, pero no entiendo. Y dos meses después, me dijo, me dije, perdón, me llaman a mi profesor, buora el departamento. Y me pregunté, pero he preguntado… Pero siempre les preguntó lo que le enseñaron al recaud. Y me decía, bueno, ya usaba el equipo que tenía balancingado el ejercicio. Así que yo empezaba con cada uno de losnels que iba a ganar el al deporte para ganar el ejercicio. Y efectivamente, Sean Roden empezó en el culturismo sin siquiera tener un interés competitivo. En cambio, pronto el mundo pudo darse cuenta de la genética que albergaba ese joven nacido en Jamaica. Años más tarde, el propio preparador Chris Aceto diría no haber visto nunca una genética como la de Sean Roden, con una increíble facilidad para construir masa muscular y un metabolismo privilegiado para mantenerse definido. En definitiva, Sean había nacido para el culturismo y esto lo dejó latente en sus primeras competiciones. Entre 1999 y el 2001, compitió en diversas categorías coincidiendo con culturistas tan sonados como Kai Green, quien por supuesto sería un rival suyo años posteriores en el Mister Olimpia. Pues bien, Sean Roden parecía haber encontrado su propósito. Estaba totalmente dispuesto a convertirse en un culturista profesional e ir al Mister Olimpia. Sin embargo, en el año 2002 ocurre una trágica noticia que paraliza a Sean Roden por completo. Sean había afirmado en diversos podcasts estar muy apegado a la figura de su padre. Él había sido el referente que le proporcionaría todos sus valores para la vida. De él heredó ese compromiso por involucrarte hasta el final en tus trabajos. Por eso, el día que recibe la noticia de su fallecimiento por cáncer, Sean Roden admite cómo no fue capaz de digerir esa noticia. En 2002, I remember doing nationals. Y, uh, I got home, and they were like, hey, you know, my dad had lung cancer, and I was like, he killed me, and I quit bodybuilding. It's like, you know, because I felt as if we spent so much time working on the outside that when your time is up, your time is up. And I quit. I quit from 2002 till end of 2008. Let me ask you this. When you quit, you quit completely. You didn't go to the gym. Eating habits changed. Everything. I became an alcohólico and I just gave up. I thought it was pointless. Y efectivamente, Sean abandonó su prometedora carrera en el culturismo. Y no solo eso. Podríamos decir que abandonó su vida en general. De ese periodo, tenemos imágenes donde realmente se ve un físico totalmente dejado. Un físico que se dio a la bebida y durante más de seis años estaría sumido en una adicción que le hizo incluso plantearse abandonar este mundo. You know, a mixture of being depressed, being an alcohólico, being suicidal. And wanting better for myself. Well, not just for me, but for my dad. And, you know, just start pouring stuff down the drain. And, you know, it took a minute for me to sit there and be like, I need to quit. Like, I need help. But, like, who do you call? Because the funny thing is, when you're a functional alcohólic, nobody knows that you're an alcohólico. Because they see you. I remember my cousin would say to me, like, dude, I thought we were just having fun for the weekend. I'm just like, dude, I was drinking every day. But he goes, but you still got up and went to work. I'm like, I know. He goes, how? I was like, dude, I don't know. I was like, but I got off work and I wanted to drink. So now it's like, it's time for me to quit. I'm like, if I didn't quit or try to quit that day, I would have never quit. Like, when you see a crackhead in a movie going through withdrawal, that was me for, like, 72 hours of one minute freezing, the next minute feel like you're burning up, throwing up, diarrhea, you name it. Just pretty much, I ain't in my own felt. But I knew, like, each day was like, I need to quit, I need to quit, I need to quit, I need to quit. I don't want to say refreshing, it was scary because I'm like, now what? Like, like, are you going to be tempted every time you walk by the liquor store, like, you can never go out, like, what do you do? But I was like, you know what? Is it a death or death? And I just, I just quit. Y así fue como Sean Roden con Todavía, las palabras de su padre resonando en su mente, se quitó de esa adicción, por supuesto que padeciendo todas las secuelas, ya que él mismo en una entrevista aclara que en un lapso de seis años pudo beber todo el alcohol que una persona bebería en una vida. Sin embargo, el culturismo vino una vez más para traerle una motivación más allá de la bebida. Comenta como en los años posteriores, acudió como espectador a varios campeonatos, sorprendiéndole el nivel de estos mismos, pero para bien. Conociendo su anterior potencial, vio como una posibilidad competir contra esos culturistas y así fue como en el año 2009, y sin decirle nada a nadie, condujo durante cuatro horas en coche hacia el campeonato de Delaware. Sean nos comenta que fue solo, ni siquiera tenía nadie que le pudiese dar el tinte, que lo consiguió la noche anterior, gracias a preguntar en el foro de bodybuilding.com e imágenes de ese show nos hacen ver un culturista que ni en broma podríamos imaginar que viene de una muy seria adicción a la bebida. Sean Roden ganó ese campeonato y prosiguió su andadura en el culturismo, presentándose a nuevas competiciones hasta hacerse pro. Sean Roden hizo su pro debut en el Europa Dallas en el año 2010. Si bien es cierto que en ese campeonato ni siquiera consiguió llegar al primer callout, tan solo un año después, en el 2011, ya estaría clasificado para el Mister Olimpia y empezando un ascenso que nadie podría parar. En el año 2011, Phil Heath destrona a Jake Adler, comenzando un legado que lo mantendría en la cima durante todo ese tiempo. Lo que Phil no podía saber es que, desde las filas traseras, lo estaría viendo un Sean Roden que venía de tocar fondo en su vida para que tan solo tres años más tarde estuviese viendo como una posibilidad plantarse al lado de un mito del culturismo. Muchos recordaréis esos años como los de la intensa batalla entre Kai Greene y Phil Heath. Pero de lo que no tantos acuerdan es de como Sean Roden, quien había quedado en onceava posición en el año 2011, consigue al año siguiente estar en ese podio, en el top 3, mirando de frente a lo que fue una de las mayores rivalidades de toda la historia del culturismo. En esos años, el jamaiquino no consiguió sobrepasar el top 3. Sin embargo, a partir del 2014, Kai Greene no volvería al Mister Olimpia. Las razones y su historia la tenéis también disponible en el canal. Y con el de Brooklyn, fuera de la competición reina, ya se empezaba a hablar de Sean Roden como rival directo, ni más ni menos, que de Phil Heath. Tras años de depresión, de tocar lo más hondo. Sean estaba ahí. Estaba compitiendo por el título y podía hacerse realidad. También tenéis la historia de Phil Heath completa en el canal. Para quienes la hayáis visto, sabréis cómo su físico empezó a entrar en decadencia. Más concretamente, llegamos a una era donde la distensión abdominal empezaba a estar a la orden del día. Phil empezaba a perder su sección media y con ello las críticas hacia este tipo de culturismo empezaban a llegar. También tenéis en el canal un vídeo donde hablo exclusivamente de este problema. Sin embargo, entre toda esta trama, Sean Roden parecía de los pocos competidores que recordaban más a ese culturismo de las formas. De una línea estética que conseguía mantener, pese a también competir en muscularidad y tamaño frente al resto. Y es que con razón lo hacían llamar Flexatron. Desde hacía muchos años no se había vuelto a ver, y menos en el culturismo moderno, un físico que recordase al de Flex Wheeler. Quien un día representó la esencia más estética y proporcionada del culturismo. Sin embargo, con el de Jamaica ocurría un paradójico caso. Hoy por hoy estamos acostumbrados a un culturismo donde vemos a los atletas todo el año prácticamente listos para competir. Obviamente hay casos y casos, pero este no era el de Sean. Habitualmente sus etapas fuera de competición eran muy marcadas. Él verdaderamente se tomaba en serio esa parte de descansar de los anabolizantes. Pero no solo de eso, sino de su rutina como culturista en general. Allegados a él llegaron a decir cómo descuidaba en exceso su dieta, llegando a recurrir a comida chatarra en muchas ocasiones. Pero él aclamaba que esto era lo que le hacía desconectar para volver con más ganas nuevamente a su vida como culturista. Esto le trajo muchas críticas en el año 2019 cuando se presentó a un guest posing en una condición que pocas veces habíamos visto. Claro que mantenía todas sus formas de campeón mundial, pero el físico no era para nada el de un culturista de la élite. Esto trajo innumerables críticas. Sin embargo, esta práctica ya la vimos años anteriores incluso en Sean. Yo aquí he de decir una cosa y es que hay genéticas y genéticas. Chris Aceto remarcó en numerosas ocasiones como la capacidad de este hombre para recuperar su físico y prepararse en un muy breve periodo de tiempo era muy alta. Obvio que esto no estará al alcance de todo el mundo. Obvio que habrá atletas y preparadores que ni se les pase por la cabeza enfocar una temporada de esta forma. Sin embargo, Sean explica sus motivos. I mean, there are a few people that have made a few comments. The problem is, the few that have made comments I've lost respect for a long time ago. At one point or another, you were in my shoes and you were competing. And you did what you had to do to stay healthy. And that means you took time off. You've showed up guest posing looking like you're retired. Kevin, Kevin Lebroni said to me, Sean, people are bashing you. But they've never been Mr. Olympia. They don't know what it took for you to be Mr. Olympia. They had no idea to sacrifice. They had no idea, you know, the time that you put in. Like, so if you want to take time off like you've always done, to reset your body and be right, he's like, who am I to judge you? You're not going to be a bodybuilder your entire life. So when I see these guys are like, you know, you and you and you and you and you and you should have done this and you should have done that because you're Mr. Olympia. And I'm like, shit, I'm still human. And it's evidente que a las federaciones no les gusta ver esto porque quieren a sus atletas activos cuanto más tiempo mejor. Porque esto implica más hype, más tickets para las marcas, más contenido en redes sociales. Pero solo él y su preparador podían saber cuál es la forma correcta de preservar su físico. Y efectivamente, en el culturismo los jueces puntúan, o deberían puntuar, únicamente lo que se ve el día del show. Y Sean Roden demostró en innumerables ocasiones cómo, cuando llegaba el día, era capaz de presentar uno de los físicos más increíbles que hemos podido ver en los últimos años. Y si no, tan solo hay que ver con qué nivel salió en el Arnold de Europa del 2017. Y si no, tan solo hay que ver con qué nivel salió en el Arnold de Europa del 2017. Y si no, tan solo hay que ver. Mi maritud11. Y aquí es cuando llegamos al Mister Olimpia del 2016. Hasta ahora Sean había cosechado varios terceros puestos, pero este año sí parecía estar decidido a vencer al ya cinco veces campeón en ese entonces Phil Heath. Ese Mister Olimpia dio mucho de sí, ya que empezamos a ver los primeros signos de deterioro del físico de Phil Heath, sobre todo en esa pose de abdominales donde Sean Roden fue superior. Por otro lugar, hablamos de un mito del culturismo, quien poseía una de las mejores poses de espaldas de toda la historia. Sin embargo, en el doble bíceps de frente, Sean daba indicios de que ser campeón podía ser una realidad. Este fue el primer Mister Olimpia donde miró cara a cara a Phil. Sin embargo, las circunstancias no se dieron y el mito se llevó ni más ni menos que su sexto Mister Olimpia. Pero este resultado abría ya camino a Sean Roden. Lo situaba como el principal competidor. Por eso, el foco mediático y la atención en la preparación de cara al próximo año se lo llevó todo Sean. Y esto era evidente, porque Phil Heath ya mostraba síntomas de deterioro físico, mientras Sean año a año simplemente se fue viendo cada vez mejor. Y en este contexto llegamos a la Olimpia del 2017. Pero hay algo que no cuadra. Sean Roden presenta un físico aguado. Para nada en su mejor versión. Esto era una decepción para los fans del culturismo. ¿Cómo alguien que había generado tanto hype podía salir así? Sin embargo, en ese momento, lo que mucha gente no sabía, es que en esa preparación Sean tuvo problemas estomacales y además se rompió la mandíbula. Esto le tuvo muchísimas semanas alejado del gimnasio y además nos cuenta cómo encaró toda la parte vital de la preparación, licuando todos sus alimentos porque no era capaz de masticar. Y todo esto los fans no lo sabían. Una preparación sin duda con muchas complicaciones que nos las contó toda Sean en entrevistas posteriores y demuestran cómo pese a ello, y aún así, consiguió situarse en una quinta posición. Lo que parecía que iba a ser su año, puso a Big Ramy en la cima de la palestra a competir directamente contra Phil Heath, quien efectivamente, y pese a ser campeón, confirmó cómo esa sección media cada año venía peor. A sabiendas de esto, llegamos al año 2018, donde Sean Roden empieza una preparación, pensando esta vez sí, en alzarse como campeón. Todas las miradas volvían a estar puestas en él, y él respondió con una actitud ya no de aspirante al título, sino de rival directo y favorito por destruir ni más ni menos que el sueño de Phil Heath por convertirse, junto a Lee Han y Ronnie Coleman, en el único culturista capaz de ganar ocho títulos Mister Olimpia. Con toda esta expectación, la batalla estaba servida y el 2018 parecía ser ya sí el año de Sean Roden. I came out of here because I wanted to learn and I wanted to be better. I wanted to be the best at my craft. If I was going to be a professional bodybuilder, I wanted to be the best at what I'm doing. Out here on the street, I'm losing my way. You've gotten to me, and that's my mistake. I think this is the best condition on an Olympia competitor, since this reminds me a lot of J-2001. People are going to see something remarkably amazing. I love you, y'all, I love you so much. Yo, 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 yo! Yo, 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 yo. Yo, 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 yo yo Pero amigos, nos acercamos al Mr. Olimpia y créanme cuando les digo que ese año hubo rivalidad y tiraderas entre Phil Heath y Sean Roden. Sin embargo, Sean Roden sabía que esta era su oportunidad. No era la primera vez que miraba cara a cara a Phil Heath. Esto había sucedido en otros Mr. Olimpias y en Arnold Classic, pero esta vez lo hacía con más razón que nunca porque llegaba en un estado pletórico, cosa que se hizo notar todavía más cuando Bob introdujo esa pose de abdominales. En ese instante, Sean se para frente a Phil y se queda mirando como diciendo, amigo, no puedes contra mí, no puedes controlar una sección media contra la que llevas años luchando y menos aún en esta pose que es una de mis mejores. En ese momento, pudo ver lo que un día el destino quiso para Sean. Aunque siguiendo la historia, esta parecía estar escrita para entregar el tercer octavo título de un Mr. Olimpia. Era la noche de Phil, de entrar en el salón de la fama de los grandes. Pero en ese momento, quién sabe Dios qué, quiso tener en cuenta una vida que parecía haber sido desperdiciada por los vicios y el alcohol. Y así fue como Sean Roden, nueve años después de decidir volver al culturismo, tras una etapa depresiva, enganchado al alcohol, vuelve para ser Mr. Olimpia. Es una clandestina, una clandestina, amiga, amiga, amiga. Ella me dijo, me ama, me prende en tus brazos, no tengo nadie. No te dejar tu odio, impregna mis brazos si tú me abandonas. Escucha, esto no fue fácil, por un largo plazo. Tengo mi arco de todo el día en la jornada. Sean Roden, en el año 2018, a vistas de la gente, parecía haberlo conseguido todo. El mismo año que contrae matrimonio, celebra junto a su hija un campeonato mundial después de venir desde lo más bajo. Sin embargo, ahora llega la hora de contar la parte de la historia que nos dejó a todos helados, lo que nos viene a demostrar que las personas no son perfectas. Y en su momento más álgido, las vidas guardan mucho que ocultar. Así es como ahora llegamos al episodio de la vida de Sean Roden que también hay que contar. Porque es aquí donde comienza el declive de uno de los mejores Mr. Olimpias de la historia. El 12 de julio de 2019, se hicieron públicas unas impactantes acusaciones que culpaban a Sean por agredir físicamente a lo que en ese entonces era una de sus asesoradas. Esto sacudió no solo al mundo del culturismo, sino al público general en Estados Unidos. Recordemos que estamos en pleno 2019 con el auge del movimiento Me Too, a los que sumados todos los prejuicios acerca de la industria del culturismo, pronto pusieron al jamaiquino en el centro de Mira. Según varios medios que habían obtenido informes policiales y documentos judiciales sobre el incidente, relatan como justo después del Mr. Olimpia, el 12 de octubre del 2018, Sean es visitado en un hotel por una compañera culturista. Según la demandante, Sean la forzó y la agredió. También cuenta que la dejó irse al ella decirle que tenía gente abajo esperándola. Que si no lo hacía, la gente sospecharía. Y fue ahí cuando, según la demandante, terminó la supuesta agresión. Esta noticia sacudió a todo el mundo, ya que los sucesos se dan cuando Sean está en su punto más alto. Sin embargo, que esto saliese en ese justo momento, supuso un enorme descenso para Sean. Sin embargo, hubo muchos escépticos con el caso, que investigando de dónde venían las acusaciones, encontraron el nombre de la demandante. Todo lo que sabemos hasta fecha de hoy, diciembre de 2023, la supuesta víctima acudió a la policía después del supuesto suceso y después de que le realizaran un examen en un hospital cuyos resultados efectivamente coincidían en que ella tenía las lesiones que ella alega del supuesto abuso. También las pruebas determinaron que efectivamente el ADN encontrado era de Sean. Mientras que Sean admitió que era cierto que habían tenido relaciones. Sin embargo, en su defensa, él sostuvo que no fue una agresión y que fue una relación puramente consensuada. Es entonces como desde el momento de la acusación, Sean procede a colaborar con la justicia. Y es así como tiempo después también sale a la luz que Sean se sometió a pruebas de polígrafo. Y más ni menos que a dos, concretamente, probando ambas que estaba diciendo la verdad. Que el supuesto abuso no era cierto. Sin embargo, sabemos que este tipo de medidas probatorias no tienen validez legal en los Estados Unidos. Pero como antes había mencionado, después del caso salieron muchos escépticos. Investigadores que consiguieron dar con el nombre de la supuesta víctima. El nombre fue filtrado al público a través de internet y lo que encontraron fue que ella y su esposo fueron sentenciados en el año 2011 por cargos de fraude bancario y falsas declaraciones. Esto sin duda ayudó a aliviar la opinión pública frente a Sean. Pero una vez más, de la misma forma que las pruebas del polígrafo no son concluyentes, sabemos también que aunque las pruebas del pasado pueden decirnos mucho sobre el carácter del acusador, aún así esto no termina de anular su acusación. Según los tribunales de Estados Unidos, ambos tienen derecho al debido proceso. Proceso el cual se alargó hasta el punto que a día de hoy todavía no se ha aprobado. Como bien saben, en derecho existe una ley que siempre prevalece, que es la presunción de inocencia. Sin embargo, de lo que parece que la presunción de inocencia no libró a Sean fue ya de todo el juicio público hacia su imagen. En ese momento varios patrocinadores se alejaron de él y la industria del fitness en nombre de la empresa American Media, que es la que maneja los derechos de imagen, lo que viene a ser el Mister Olimpia, tomó medidas e impidió competir a Sean en el Mister Olimpia del 2019. Y no solo en la Olimpia de ese año, sino en todos los posteriores Olimpias. Entonces, aquí el dilema era evidente. ¿Acaso estaba la IFBB y el Mister Olimpia dándole la espalda a uno de sus campeones por una denuncia sin una resolución judicial? Pues lo cierto es que Jim Mannion, presidente de la IFBB, salió a decir que realmente su federación no había tomado acciones contra Sean Roden, que esto era una cosa de American Media. Sin embargo, poco después se publica una noticia en octubre del 2019 que confirma que Sean Roden no había renovado su carnet profesional, que al no haber pagado su tasa de 250 dólares no podría competir ese año. Y aquí hay que remarcar que resulta muy extraño cuando en sus redes sociales y en su canal de YouTube mostró su día a día siguiendo una preparación que nos hacía pensar a muchos que tenía en mente competir. Estaba en un buen estado físico y la noticia sin duda sonó contradictoria. Y toda esta situación nos viene a mostrar una vez más lo tremendamente frágil que es el éxito. Como en cuestión de semanas podemos caer desde lo más alto. Lo que a ojos del público general era una vida ya de ensueño, habiendo logrado un gran objetivo y teniendo una familia estructurada con tu esposa recién casados y una hija, pues nos viene a mostrar todas las tramas que hay detrás de una vida privada. Que por supuesto las acusaciones dejaron a su matrimonio en mal lugar, sin embargo esto atinge a su vida privada. Mientras que el sentimiento con los actos de la IFBB generaban un ambiente confuso porque la gente no estaba de acuerdo en que según los hechos Active Media dejase de lado a un campeón del Mister Olimpia por una acusación considerando que él no había sido declarado culpable en un tribunal de justicia. Y cuando se supone todos nosotros somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo sabemos que este no siempre es el caso y más teniendo en cuenta que sí, el Mister Olimpia es una entidad privada, es una empresa que busca su beneficio económico y como tal está en todo su derecho a emprender las acciones que consideren. En este caso recordemos el contexto del que hablamos, pues los dirigentes optaron por proteger su imagen según ellos de esta forma. Está claro que desde el punto de vista de Shawn en ese momento todo lo que le estaba sucediendo no era justo para él. Ahora llegamos al año 2020 y hay que decir que Shawn mostró una actitud positiva en todo momento. Seguía enseñando su día a día como culturista, dejó caer en el canal de Nick Strength and Power que le gustaría hacer alguna competición y sobre si estaría en el Mister Olimpia del 2020, dijo que cuando llegase el día de su vuelta prefería hacerlo de forma que no se hablase de Shawn Roden por todas las polémicas que lo envolvían, sino que únicamente se fuese a hablar de Shawn Roden como culturista. Así fue como no vimos al campeón en los siguientes Mister Olimpias, aunque el público general guardaba quizás la esperanza de volver a ver al atleta jamaiquino una vez más antes de su retiro. Pero llega noviembre de 2021 y el mundo se despierta con la noticia cerca del fallecimiento de Shawn Roden. Con 46 años se convertía en el Mister Olimpia más joven en dejarnos y el único que lo hacía estando en activo. Esta noticia conmocionó al mundo. Se suponía que íbamos volver a ver a Shawn en tarima. Se suponía que iba a tener la oportunidad de demostrar la inocencia que él siempre defendió. En cambio, esta vez la vida no quiso concederle otra nueva oportunidad de tantas que le había dado a Shawn. Chris Aceto y el promotor de la Olimpia Don Salomon salieron a confirmar su muerte. Sin embargo, ese mismo día no se aclararon las causas exactas. Esto hizo que todos los medios y todo el mundo especulase con el motivo real. Se dijo de todo, pero sorprendió como muchos incluso llegaron a proyectar que se había tratado de algo voluntario. Todo por un post que él había publicado en Instagram tres días antes de la noticia. Sin embargo, aquí hay que decir que no hay una referencia clara, sobre todo cuando ya sí personas cercanas a él aclararon que se debió a un ataque cardíaco. Y como cada vez que una noticia de este estilo sucede, el mundo del culturismo se alarma y por unos días toma conciencia de que la salud en estos casos es más frágil y más impredecible de lo que pensamos. Y es evidente que su condición de competidor de la categoría Open además pone en la balanza el papel de los anabolizantes en la vida de los culturistas de alto nivel. A esto además, sumada a la condición de exalcohólico por la que había pasado Shawn, pues tenemos el cóctel que hace que veamos ese infarto a tan corta edad como algo posible. Incluso meses después, su compañero de entrenamiento dijo al medio Generation Iron que realmente Shawn ya había sufrido un infarto silencioso un par de años antes. Aún así cabe destacar que, según una autopsia oficial, nada podemos afirmar sobre los verdaderos motivos que hay detrás de esto. Pero lo que sí puedo hacer es mostraros la versión de una de las personas más cercanas a él, como era su preparador Chris Aceto, quien no tembló al afirmar que después de todo lo que había pasado, era normal que el cuerpo de Shawn terminase fallando. ¿Cuál es tu respuesta inicial cuando lo escuchaste? ¿Quieres la respuesta inicial? Sí, por supuesto. No te sorprende. 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 He trabajado toda la vida para ganar ese título, y eso fue tomado con una llamada. Sí, una acusación y una indictura. Y toda la industria ha cambiado. Así que, ¿no? Y la gente ve Sean Roden alrededor del país, se ve a alguien, yo mismo incluyente, pero sé el interior. Se ve a él feliz. Se ve a él congenial. Se ve a él cada año apoyando otros atletas, que es realmente, realmente. Pero... ... 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 Y está claro, y permítanme aquí este juicio de valor, al decir que Sean no era una persona perfecta, ni siquiera un ejemplo a seguir. Sin embargo, sí que sabemos que objetivamente fue un increíble culturista. Atrevo a decir que el talento más desmarcado de los últimos años. Y quien, después de desperdiciar una gran parte de su vida, fue capaz de levantarse y de demostrarlo al mundo. Porque como él bien dijo, muy pocos saben todo el sacrificio y el esfuerzo que hay detrás de un Mister Olimpia. Y sea como sea, para bien y también para mal, la historia de Sean Roden es una de esas historias que merece ser contada. Que merece no caer en el olvido. Porque sí, es realmente trágico que una persona sea condenada por la sociedad sin siquiera ser juzgada. Y todavía es más trágico si, como bien dijo Chris Aceto, esa condena sin tiempo a réplica adelantó el final de su tiempo en este mundo. Porque me gustaría, para acabar este documental, compartir una de sus reflexiones acerca de la vida. El día que mi hija fue nacido, y recuerdo que estaba en el hospital, la primera vez que ella lloró. Y ya estaba en el momento de hacerse, lo que estaba en el momento de hacerse, lo que estaba en el momento de hacerse. Y no tenía nada que ver con el bodybuilding. Nada que ver con el bodybuilding. Era todo lo que estaba en el momento de hacerse. Porque yo siempre voy a ser un dad. Bodybuilding es solo un trabajo. Lo que sea. Con eso que yo lo veo. Pero, con eso que viviendo me allows estoy de que ц qui Visualizai. Esto me ha, pero ahora mi vida tiene causas necesidad y que voy a trabajar al poder. Y voy a tener que trabajar Bare sin tylo. Gracias por ver el video